¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. Acaba de confirmarse el verdadero motivo de la salida de González de los Tigres, sucedió lo que nadie esperaba. Antes del vídeo, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los Tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. Carlos González es un delantero paraguayo que brilló hace muchos años en Pumas. Tenía gol y era un poste prácticamente perfecto en aquellos tiempos, es por eso que el equipo de Tigres decidió ficharlo para que se encargara de hacer los goles que tanto le hacían falta al conjunto felino. El famoso cocolizo llegó a Nuevo León en el AFIO 2021, solamente duró dos temporadas defendiendo los colores auriazules, y si bien se ganó y a titularidad durante una temporada, de goles no fue el que esperaba el equipo de la UANL. Ya deja tu like en este vídeo para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. González con los Tigres solamente hizo 11 goles en 58 partidos, pero también se hizo famoso por algunos errores puntuales que tenía que iban directo al marcador, por lo que la afición incomparable no quedó para nada satisfecha con el trabajo de Charlie mientras por todos los colores de su institución. El paraguayo, por lo menos para la afición felina, si fue una decepción es por eso que a la primera oferta que tuvieron los vendieron al equipo de Toluca en donde ha estado desde 2022, ahí también tardó en retomar su nivel pero parece que ahora está volviendo a ser el delantero que quisieron los Tigres y que nunca pudo ser en la institución de Nuevo León. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios, si tú que los Tigres hicieron bien en vender a González. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas. Estad atentos porque en las últimas novedades felinas.